Música 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 ¡Gracias! 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 Cero a cero, siguen, recién la tuvo Ramiro Fredes, de cabeza, en realidad fue al borde del área, pero destacamos porque fue de las pocas, poquísimas, que estuvo justamente esta tarde en la fortaleza Alba, donde, como destacamos, se afectaba mucho la fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Si, te escucho perfecto Se estudiaron y de a poco fue esa intensidad Perdiendo justamente potencia en el partido Donde ya han aumentado las inversiones Y acaba de finalizar el primer tiempo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 0 a 0 estamos en 31 ahora ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Dale! ¡Agaron los tiros! ¡Agaron los tiros! ¡Orden, orden! ¡Orden ahora! ¡Orden, orden! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora justamente le queda una situación para Racing porque hay una especie de forma corto, y nos referimos justamente al hockey, donde Racing tiene una oportunidad. Decía Juaco que Racing va a buscar esa dulce fonte. Antonio Pereira tomó la primera fiesta más violenta, la heróica que va a tener del campo del juego, metió en el centro y porque... ¡Gracias!